Muchos preocupados por mantener una falsa apariencia Para demostrar lo que no es de su conciencia Buscando vibrar en distintas frecuencias Olvidando quien es, deteriorando su esencia Como los jóvenes de hoy Que hasta venderían el culo por aceptación O si es posible tendrían mascotas o hijos Para decir que los tienen solamente para lucir atractivos Pues se dice que el traje vende su imagen Pero como quien dice, de que te sirve un certamen de Pura gente llena de ideologías Y que para ser objetivos tienen la mente vacía La patria hecha hoy está casi desecha Pues resulta que lo que se siembra se cosecha Y a causa de una plétora de mentiras Nos quitan nuestra libertad como Guayana Es efectiva, no hay duda Que cada día estamos más por río Nos nombramos pensarte insistientes Como si otros seres vivos no lo fueran Y es la razón de que iniciaran ese jale Para irrespetar el ecosistema No hay duda que los tiempos cambian Pero no necesariamente para quien Porque te diré una vaina sin ser De derecha o izquierda apuesto a todos ustedes Que más hizo por esta patria Pérez y menes que es Los mismos que en primer momento de estar electos Ofrecieron evolución y oportunidades Y nos dejaron en la ruina A causa de banalidades Aunque tan sencillo por creer En quien mucho ofrece Y no guiarse por las acciones Que los hechos acontecen Tan perjudicial como el hecho de negar Que la lectura es casi tan importante Como respirar Cuando un pueblo olvida su historia Valores y principios De nada sirven los sacrificios Por haber olvidado Haga aquello tan importante Que en segundos hace distintos A otras razas desafiantes El mundo y su gran efecto mariposa Que vuelven realidades rosa, negra o borrosa Y aquí con ustedes narrandoles El resultado de las opciones De algunos apóstoles Pero al final a quien le importa Si todos hablan de control Pero pocos se comportan Muchos hablan de cosas Que nos hacen menos gente Yo la ciencia de la vista Gordo a veces Como si le diese un pillete Te plané I'll be both crazy Back in the road Happiness in every world Take me Allegory Ojeito es tan dañino Como no lavará el repollo Querer ser inteligente Y tener mente de pollo Siempre llegamos a un embrollo Un círculo vicioso Que se repite una y otra vez Como esos pibes Que dicen que hacen algo por amor Y es fuera de atención Y lo sabes Porque se vuelve la intención Como esos raperitos de Caracas Que se creen malandritos Para ver si entre los demás Destacan porque Una cosa es cantar tu realidad Y otra Sin buscarlo Las mentes contaminar Unos dicen por ahí Que la vida es una perra Como sea Esta mierda Quien la trajo Se la lleva Y en fin Un tema más para el basurero A causa de movimientos de culo Por letras de reggaetonero Es decir Como cuando la verdad Llegó pa' cada Por su precisividad Que implanta Como cuentos de alas Y al final Quieras o no Cuando analices esa cosa Notarás que era como la coca Y no precisamente cola Viniendo a su verdad Que es mariposa Y vuelve a la vida De rosa O burrosa ¡Gracias! 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 Gracias!